¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa a las mejores cafeteras automáticas de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon de la Krups EA8150 en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Te traemos este modelo de diseño compacto disponible únicamente en color negro y fabricado en acero inoxidable que le proporciona buena resistencia al tiempo. Cuenta con una pantalla LCD de fácil lectura y menú para personalizar parámetros que permite la selección de tres niveles de intensidad, aparte de la cantidad de café ajustable entre 20 y 220 mililitros. Incorpora una función automática de vapor pensada especialmente para calentar agua o leche, o incluso para preparar infusiones, permitiéndote obtener resultados rápidamente, gracias a su potencia de 1450 vatios. Al mismo tiempo dispone de un programa automático de limpieza y descalcificación que incluye un kit de pastillas de limpieza. Por otra parte, su molinillo con muelas cónicas de metal dispone de tres texturas diferentes para obtener unos ristretos, expresos y cafés largos de muy buena calidad. Ofrece hasta 15 bares de presión y una eficiencia energética de clase A. Entre sus desventajas, podríamos decir que si utilizas el tubo de vapor la siguiente vez que utilices el equipo para hacer café, sale algo de agua por este al final del ciclo, por lo que tienes que mantenerlo apuntado a la bandeja de residuos. Por otra parte, como segunda desventaja, podemos mencionar que su precio es un poco alto si buscas un modelo económico. Entre sus ventajas, podemos encontrar que cuenta con una muy buena capacidad de 1.8 litros, por lo que te permite preparar suficiente café para tus invitados en muy poco tiempo y con solo un ciclo. Por otro lado, es un equipo completamente silencioso al generar un nivel de ruido de 1 decibelio, por lo que prácticamente ni siquiera notarás que se encuentra en funcionamiento. Otra de sus grandes ventajas es la integración de un molinillo para café, el cual te permitirá disfrutar de una preparación mucho más fresca desde el grano hasta tu taza, mejorando así la calidad, la consistencia, el aroma y el sabor. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.